Yo creo que estamos en el Cabo de las Tormentas, con un barco mal pilotado y con un lío en el puente de miedo, porque todo el mundo quiere mandar y estamos en un país que hace poco caso al conocimiento experto. Es más, lo desprecia. Desconfía de todo el mundo y las opiniones se toman a golpes de opinión. Bueno, opinión generada, claro. Por ejemplo, yo el otro día leí en un periódico muy insigne, de mucha tirada, un titular que es que las pensiones con el proyecto de reforma, del cual nada más conozco dos proyecciones bien hechas, y me gusta ese tema, iban a perder un 40%. El otro día leí también con gran delectación lo de que los salarios se habían crecido un 3%. Me molesté en desglosar los sectores que tenían esa cláusula de revisión y digo que no. Si le quieras saber más, le indico a las fuentes y lo lee. Yo no voy a hacer ninguna ponencia. Lo digo exclusivamente porque en el Cabo de las Tormentas, con un barco que da bandazos, una sociedad, como dice Víctor Pérez Díaz, alerta y desconfiada y un griterío de miedo, vamos al Pairo, ¿vale? Vamos al Pairo. La contratación. Yo lo de la contratación, para lo que han hecho, os juro, era mucho mejor el contrato único aquel tan demonizado. Ahora, también os digo una cosa. Ese contrato, sectores patronales importantes no lo quieren. Por lo tanto, menos lobos con combatir la temporalidad. Que hay guerras justas, pero no hay ejércitos inocentes. Yo cuando oigo que alguien se ha convertido en filántropo, digo, tiene que ser mal empresario porque no es muy rico o, segundo, miente. Que hay dualidad en el mercado de trabajo y que esto es muy malo, sin duda alguna. Yo por eso prefería la oferta de los famosos 100 economistas, del contrato único. Y además, si veis cómo ha quedado la reforma, sobre todo los que tengáis formación económica y entendáis cómo han evolucionado los costes de extinción, trazáis una raya y sale clavadito, ¿eh? O no. Sale clavadito lo que dijisteis de, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Vale, pero yo para eso prefería lo que había, no sé lo que van a hacer. Negociación colectiva, les tiene que poner de acuerdo. O sea, que un objetivo de país es reducir los costes laborales, nadie lo duda. Pero posiblemente no les pongan de acuerdo, si el gobierno no hace otras cosas, que den certeza a que si hay una contención del incremento de los costes laborales o una reducción del coste, tiene que ir acompañado de medidas que ilustren que vamos a por la productividad y la competitividad. ¿Por qué si no, queridos amigos, estamos haciendo un pan como unas H? Volvemos a la de antes. Hay que fabricar cosas. Voy a decir una cosa. Marco institucional. Aquí se ha hablado del marco institucional. Por ejemplo, lo ha citado Federico cuando ha dicho que la pequeña y media empresa que se cambie el marco institucional y libertad de movimiento. Especialmente.